Música Después de estar una hora y diez minutos esperando, ha llegado el personaje Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en la Plaza de la Constitución Hoy estoy con Arnau, con Fran, con Nuri y con Yune Y no sé si va a venir alguien más, nos vamos a ir de street Y la primera plaza es esta, la Constitución Estamos bastante fríos, así que seguramente pasaremos por un Paki a por un Red Bull o algo Quiero que me dediques un truco que tú ya sabes cuál es No sé si os acordáis, hace unos cuantos vídeos tiré este Wallray de aquí Y no me salió muy fino y lo voy a repetir ahora, pero lo veréis en el canal de Uri Ya que en este canal ya lo he grabado y lo grabo aquí también Vale, pues lo grabo aquí también y ya sé A ver si me sale mejor que la otra vez porque la otra vez me caí para abajo Algo antes que decir 5.000 likes El Wallray te ha salido perfectamente, pero voy a repetirlo ya que tanto yo como Uri queremos grabarlo desde otra toma Lo paso un poco mal dándole, pero vamos a volverle a dar La bromita del no lo he grabado sobraba, eh Le he vuelto a dar al Wallray, ha salido bien, no me he roto nada Lo hemos grabado desde varias tomas, así que lo veréis vosotros también muy bien Y ahora me parece que vamos a cambiar de spot Inglada Scooter Vamos a ir a la plaza Carlemagne, se llama así Hay un rail muy largo y Yunes se lo quiere hacer de Rail Ride Ya estamos en la plaza y esta es la barandilla que se quiere hacer Yunes Mucha suerte Gracias Y este es fino encima Hemos cambiado de spot y estamos por la zona de los gimmicks Pero antes vamos a comer y tenemos por aquí Arnau que se ha pillado Es un gordo este Puedes hacerme la cámara lenta con el McTurri A ver, dale un mordisco, va La cámara lenta lo voy a poner Yo me he pillado dos plátanos y un tupper de tallarines a la carbonara Un tupper guay Yunes se ha pillado un móvil ¿Tú qué te has pillado para comer? Pan y Red Bull que está en la mochila Lo mezclo y hago una mezcla Muy buena Me sobran 19 tenedores Para sorteo, ¿no? Si queréis participar en el sorteo de un tenedor de plástico tenéis que darle like al vídeo Está frío esto, ¿eh? Pero bueno Que por eso está muy bueno, ¿eh? Por cierto, hace mucho tiempo uno de los primeros vídeos de mi canal En estas escaleras que tengo por aquí detrás tiré un buen truco Así que si no habéis visto ese vídeo aún Os dejaré una etiqueta que si no me equivoco sale aquí O por aquí Para que podáis ver el vídeo Tenemos por aquí este gap Yunes le quiere dar a Noli 360 Y yo le voy a dar a 360 normal Ahora es mi turno Le voy a dar a 360 Y esto a first try La lluvia dice Que se acabó la ses de hoy El tiempo nos ha estropeado un poquito la tarde Y Uri ya va a volver para Barcelona Así que lo acompañaremos a la estación de tren Un placer tenerte aquí en Gerona Igualmente tenerte aquí en Gerona también Bueno, nos veremos seguramente en Barcelona en la Xtreme Porque antes lo dudo En la Xtreme, darme el pase de prensa, por favor Que lo estoy esperando A mí también, que lo he pedido Y si os ha molado este vídeo Y queréis más vídeos con Uri Darle click a los anuncios Porque el tren no se paga solo Exacto Ya sabéis Si os ha molado el vídeo ¿Qué tienen que hacer? Darle un dislike? Darle un dislike también suma, ¿eh? Yo creo, en el SEO No, no, no Darle like y dislike Darle like No, solo like Solo like Darle like Y suscribiros Y compartir Suscribiros si no estáis suscritos Y si no estáis suscritos Os volvéis a suscribir No, si están suscritos ya Estoy editando este vídeo ahora mismo Y me acabo de dar cuenta De que tengo unos pelos de loco Si están suscritos ya Que le den la campana Sí, la campanilla Que haga ring, ring, ring Sí Entonces Darle like y todo lo que hemos dicho Sí, solo que le deis like Y ya está Y nos vemos en el próximo vídeo Puedes decirlo No, puedes decirlo, va Te dejo Bumfles